Esta semana, nueve exitosas experiencias municipales fueron certificadas por la Organización Ciudadanos al Día y postuladas al Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017. El reconocimiento busca promover prácticas que renuevan el Estado para brindar un mejor servicio al ciudadano. Y para garantizar la seguridad en estas fiestas patrias, Serenazgo intensificó sus labores de vigilancia en los alrededores de establecimientos comerciales, centros de esparcimiento, agencias bancarias, cajeros automáticos, entre otros lugares del distrito. El plan de seguridad, felices y seguros en estas fiestas patrias contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de la Compañía de Bomberos Miraflores número 28. Asimismo, los adultos mayores de las casas La Aurora y Alcovín recibieron la visita del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, quien apreció la destreza que alcanzaron en cada uno de los talleres ofrecidos y les dejó un cariñoso saludo por fiestas patrias. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima, organizamos un conversatorio con el escritor mexicano Benito Taibo e invitamos al literato y periodista peruano Renato Cisneros a presentar su segundo libro en la Biblioteca Municipal Ricardo Padre. Miraflores, la ciudad que todos queremos.